Por ti mi amor Por ti mi amor me la paso tomando Porque no viene esa cura de serida Que me has dejado por causa de tu engaño Porque no viene esa cura de serida Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Que me has dejado por causa de tu engaño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enrique Díaz te llora como un niño, adiós paloma y que triste me has dejado. Enrique Díaz te llora como un niño, adiós paloma y que triste me has dejado. Música 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 Son treinta años que he cansado, pa' complacer a mis amigos. En mis canciones he brindado, mi corazón y mi cariño. En mis canciones he brindado, mi corazón y mi cariño. Me siento un hombre afortunado. Aunque me encuentre en la pobreza, pero eso no me da tristeza, porque cariño si he ganado. Música 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 Tengo un par de amigos sinceros, de una amistad bien bonita. Uno vive en pueblo nuevo y el otro en planeta rica. Uno vive en pueblo nuevo y el otro en planeta rica. Música Inseparables compañero, que vive lleno de dicha, son de triple parrandero, mi blog, 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 necesita. Música Música Te pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. Música Le pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. Música A Jorge Martínez y Yelias Moñón. A Jorge Martínez y Yelias Moñón. Ay que me los cuide, le pido a mi Dios. Ay que me los cuide, le pido a mi Dios. Música 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 Pasan su vida tranquila, siempre con el mismo entusiasmo. Música 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 Te pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. Te pido a Dios que los cuide, que me los cuide mi Dios. A Jorge Martínez y Yelias Moñón. Ay que me los cuide, te pido a mi Dios. Ay que me los cuide, te pido a mi Dios. Música 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 De las mujeres que tengo, me voy a rebelionar de ella. Música De las mujeres que tengo, me voy a rebelionar de ella. No es que ella sea la más bella, ni que sea la que yo más quiero. Y no es que yo veo que ella, atiende mejor al negro. Y no es que yo veo que ella, atiende mejor al negro. Música 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 Voy a hacer este paseo, pa' nombrarla a todas las nueve. Música Voy a hacer este paseo, pa' nombrarla a todas las nueve. Música Porque todos mis deseos, saben la que más me quiere. Música No es que ella sea, la más bella, ni que por ella sienta amor. Y no es que yo veo que ella, atiende al negro mejor. Y no es que yo veo que elvira, atiende al negro mejor. Música 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 Así se lo dice Enrique, pa' que sepan mis amigos. Música Música Así se lo dice Enrique, pa' que sepan mis amigos. Música Y no es que yo veo que ella, atiende mejor al negro. Y no es que yo veo que elvira, atiende mejor al negro. Música 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 Me dijiste, voy pon de tía, estaba en Ringo Caliente. Música Música Me dijiste, voy pon de tía, estaba en Ringo Caliente. Yo tengo mucha maestría, pa' que me engañes de frente. Yo tengo mucha maestría, pa' que me engañes de frente. Música 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 No me vengas con puentecitos, que ya ha llovido donde es que entraste. Música No me vengas con puentecitos, que ya ha llovido donde es que entraste. Ringo, es tu chimentito y con tu músico otra parte. Ringo, es tu chimentito y con tu músico otra parte. Música 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 Y me dicen que vivo borracho con mujeres o a mi que me importa. Música 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 Cuando yo estoy tocando todos se hayan divertido Y yo estimulando la tristeza y el guayabo Al beque tan sabroso te divierten mis amigos Y yo tomando cola sin poder tomamos un trago Al beque tan sabroso te divierten mis amigos Y yo tomando cola sin poder tomamos un trago A veces me da rabia cuando pasan la botella Que veo que dos te toman un trago bien copetón Te he visto que me muero por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas y eso si me da dolor Te he visto que me muero por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas y eso si me da dolor Me gusta tomar cañas de escenario, río de oro Acá en mi 21 ya ni se fue popular También tomo ron blanco, ron viejo y tres campanas Me gusta el ron bolívar, muy muy poco pa' empezar Y de los ron de vino me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarro, frontera que es legal El whisky considero que quizá no tenga fin Me gusta el agua de este con mango, limón y sal ¡Como lo yo no va! Ya las muchachas se fueron y yo me quedé solito Ya las muchachas se fueron y yo me quedé solito Ay, solo ha quedado alejo, metido en un chinchorrito Ay, solo ha quedado alejo, metido en un chinchorrito Metido en un chinchorrito, ay, solo ha quedado alejo Para el negro asana, en Ayapel, al cante bueno Fernando Camargo y el canero en Zagorope Ya las muchachas se fueron y yo me quedé llorando Ay, solo ha quedado alejo, pero lo maté guayabo Ay, solo ha quedado alejo, pero lo maté guayabo Ay, solo ha quedado alejo Salre, ay, solo ha quedado alejo, pero lo maté guayabo Ya las muchachas se fueron, hoy yo las voy a llevar Pregunto si nos dijeron, me saludas a Durán Pregunto si nos dijeron, me saludas a Durán Me saludas a Durán, pregunto si nos dijeron Pregunto si nos dijeron, me saludas a Durán Pregunto si nos dijeron, me saludas a Durán Pregunto si nos dijeron, me saludas a Durán Yo nunca he tenido plata, ni hambre he pasado tampoco Yo nunca he tenido plata, ni hambre he pasado tampoco Gracias a Dios esta fama, te he vivido sabroso Gracias a Dios esta fama, te he vivido sabroso Álvaro Negrete, en Montería, compadre mío Feliz de Monterrosa, planeta rico Sabroso vivo tocando, en parranda divertido Sabroso vivo tocando, en parranda divertido Gracias a Dios que me ha dado, buenas a Luis mis amigos Gracias a Dios que me ha dado, buenas a Luis mis amigos Claro me, como en Monterrosa, amigo mío, en Pueblo Nuevo Gracias a Dios que me ha dado, buenas a Luis mis amigos ¿Qué más quiero ella en la vida? Tengo buenas amistades ¿Qué más quiero ella en la vida? Tengo buenas amistades Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Paso mi vida tranquilo, y mi mamá está en la calle Yo no sé por qué te voy a echar dejándome sola la casa Yo pienso que no va a volver, hombre caño de barandilla Y pobre Lucho Paternina, lo ha dejado Antonia Isabel Ay pobre Lucho Paternina, lo ha dejado Antonia Isabel Para ahora es Paternina y Enrique Paternina en Ayapel Paternina y Enrique Paternina Yo que me encontraba trabajando y en la tarde cuando llegué Paternina y Enrique Paternina y Enrique Paternina Me dijeron todos mis hermanos Lucho que a veces te voy Me dijeron todos mis hermanos Lucho que a veces te voy Música Y vendió los animalitos lo que tú tenías con ella Música Y vendió los animalitos lo que tú tenías con ella También te llevo los animalitos para que tú las persiguieras También te llevo los animalitos para que tú las persiguieras Música Yo mejor me aguanto solo aunque me mate el guayabo Yo mejor me aguanto solo aunque me mate el guayabo Y la iguana cambia de palo 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 Música Niña tú me perdonas que te has conocido Venga a suplicarte Que seas buena conmigo Que no me desprecie porque yo te quiero Música Niña tú me perdonas que te has conocido Venga a suplicarte Música Que seas buena conmigo Que no me desprecie porque yo te quiero Música Son tanto los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Música Y si yo no contigo Un amor como el tuyo De tristeza muero Música Son tanto los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Música Y si yo no contigo Un amor como el tuyo De tristeza muero Música 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 Eres flor de la barra, cariagas, aroma, donde quieras pasa Es un olor bragante que entorpece el hombre más inteligente Y déjate en mi alma un torrente de lágrimas sin esperanza Un corriente lluvial que de tanto llorar te secará en tus puentes Y déjate en mi alma un torrente de lágrimas sin esperanza Un corriente lluvial que de tanto llorar te secará en tus puentes Adiós Música Yo solito me pongo a pensar lo que me pasa Cuando un hombre queda sin hogar es cosa seria Yo solito me pongo a pensar lo que me pasa Cuando un hombre queda sin hogar es cosa seria Cuando un hombre vende su casa Vive uno más pasando pena Cuando un hombre vende su casa Vive uno más pasando pena Todo el que vive en casa ajena Pasan las penas que uno pasa Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces quisiera abandonar mi compañero, a veces me quisiera marchar por decepción, pero yo lo que ha sido buena la porletirita desde joven, pero yo lo que ha sido buena la porletirita desde joven, yo tengo hermana y soy un hombre y no le pagaré de esa manera. Música Que mujer tan con Cuyoza es María, que no hay otra mujer que el iguale. Música Que mujer tan con Cuyoza es María, que no hay otra mujer que el iguale. Ay, como llevo un intestable, desprecia la abrace mía. Como llevo un intestable, desprecia la abrace mía. Música Y a la abrace mía. Música Música Ay, yo, María, tiene un viaje y no regresa, ay, yo, que te vaya bien, morena. A quien le dejas tu belleza, mañana pa' todo que muera. A quien le dejas tu belleza, mañana pa' todo que muera. Música No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida, no sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. Música Hay una colonia parrandera y se la pasan, y en esta va de domingo a donde a ver. Música Hay una colonia parrandera y se la pasan, y en esta va de domingo a donde a ver. Música El lunes pa' componer, se pasan donde Montiel. El lunes pa' componer, ay, se pasan donde Montiel. Música El lunes William Ortega, también su hermano Isaías. El lunes William Ortega, también su hermano Isaías. Y llega el negro mantero, este juzgado lo sea. Y llega el negro mantero, ese juzgado lo sea. Música De esa colonia iban hoyo, abriga y gallina borracha. De esa colonia iban hoyo, abriga y gallina borracha. Y en esta va de domingo, el lugo de ahí no hace falta. Y en esta va de domingo, el lugo de ahí no hace falta. Música Caramba y esa colonia que le pasa, que piensan de alcoholizarte. Caramba y esa colonia que le pasa, que piensan de alcoholizarte. Será porque tienen plata. Ay, por eso es que lo hacen. Será porque tienen plata. Ay, por eso es que lo hacen. Música A veces tómalo martes, miércoles, jueves también. A veces tómalo martes, miércoles, jueves también. De esa colonia tan fuerte, en la prueba ya o es saber. Música De esa colonia tan fuerte, en la prueba ya o es saber. Música 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 Aparo, 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 Apari, también está en la colonia Aparo, Aparo, Apari, también está en la colonia Viernes, Abajo y Domingo, arrepuesta en su Toyota Viernes, Abajo y Domingo, arrepuesta en su Toyota Viernes, Abajo y Domingo, arrepuesta en su Toyota